Colectivo AnderStyle 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 Bájala, pégala y álmala, contra la pared En su entera, contra la pared Contra la pared, que la te da una vez más que la suerte de vez Súbela, bájala, pégala y álmala, contra la pared Contra la pared Bra, bra, con las manos arriba 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 Así que te pate pa' más, te pido mamá Así que te pate pa' más, te pido mamá Así que te pate pa' más, te pido mamá Así que trájate mamá, trájate mamá, trájate mamá Yo soy el que te canta, yo tú sabes que iré a robar Se viene a soltar, para ni navegar Si no precibida, te digo perdón mamá Tu cúdico de mami, mami, mueve los hijos Me decamos que no me desayé Mamacita, digo mira por lo por detrás de esta noche Yo te voy a soltar Dice trájate mamá, trájate mamá, trájate mamá Dice trájate mamá, trájate mamá, trájate mamá Dice trájate mamá, trájate mamá, trájate mamá Yo soy el 30-07 que se viene a buscar Con mi maldia caña, salta puya, puya, puya Oye, reportándolo desde Rondijay El cirujano del sonido En fusión con reloj Oye y la mente creativa DJ Mega